¡Ahí están, miran! ¡No, ahí están! ¿Y por qué el pendejo del camión le acelera ya? El güey del camión que se vaya ya. ¿Cuál es el pedo? Pues nomás que le acelera y se vayan. ¿Por qué el güey del camión no le acelera y ya? Mira, se queda parado. ¿Por qué no le aceleran del camión? Se queda ahí parado para que haya un desmadre. ¡Pinche pendejo! ¡No, ahí están! ¡No hay nadie! ¡Mira, ahí está caminando uno! ¡Ay, no sé, policía! ¡Se lo están sacando 15 minutos antes! ¡Váyanse! ¿Sí? ¡Les vale madre! ¡Les vale madres! ¡Ay, Dios mío! ¡Les vale madres! ¡No, el pinche camión! ¡No le acelera! ¡Pues ya que se vaya! ¡Aquí está aquí! También el pinche conductor ya no le riega. Mira, para que se hubiera ido desde hace un chingo. Aquí estamos, ¿no? Mira, mira, ese lugar, ese. Estamos al lado. ¿El anuncio ese que dijiste? Mira, se siguen bajando, pinches polis. ¡Qué oso, hombre! Les siguen tirando, mierda. Mira. Escuchan los madrazos de las piedras. Me cargaron como dos, tres vidrios, ¿no? Pues sí, pero es que ganan los polis. Los polis se van allá. ¡Les vale madre! ¿Ya crees que les importa? Policía, no, vos. Mira, el gordo. El perristo. ¡Los… 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 ¡Los…